Estos son los diferentes escenarios donde deberá responder la jefe del gabinete, Laura Sarabia, tras la denuncia de Mariel Vismesa, niñera de la funcionaria, Hernando Herrera, director de Corporación Excelencia en la Justicia. Luego de conocidos estos graves acontecimientos, de ellos se generan estas consecuencias. Primero, desde la perspectiva penal y constitucional, el fiscal general tiene toda la razón cuando advierte que en Colombia nuestra Constitución la asigna de manera prevalente, exclusiva y excluyente a la Fiscalía General la facultad para investigar delitos o presuntos delitos. Si aquí se comprueba que hubo usurpación de las funciones de la Fiscalía en ese sentido, correspondería a la apertura de un proceso penal. Lo segundo, si también la Procuraduría detecta que se quebrantaron normas del Código Único Disciplinario y que los funcionarios encargados de este operativo adicionalmente se extralimitaron en sus funciones, frente a ellos también o contra ellos podrían abrirse acciones disciplinarias que podrían derivar en su suspensión o destitución de su cargo. Lo tercero, como se trata de una trabajadora que es la que manifiesta y denuncia estos graves hechos, también podría el Ministerio de Trabajo, por medio de sus inspectores, indagar a ese respecto para imponer las sanciones respectivas. Y por último y no menos importante, podría esta persona, en su condición de vulnerabilidad, porque se trata de una trabajadora de estrato socioeconómico que es obviamente marginal, solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para lograr la protección de ella y de su familia, frente obviamente a los funcionarios públicos involucrados. Gracias por ver el video.